Más del 50% del territorio de Belice ha sido decretada área natural protegida, sin embargo no ha impedido el desarrollo turístico, como es el caso de la Reserva del Jaguar, creada para evitar la extinción de estos felinos y considerada única en el mundo. Bueno, la Reserva del Jaguar está ubicada en la parte sureste del país de Belice, es una jungla virgen y está dentro de las montañas mayas, es un atractivo, es una reserva, como bien lo dije en mi presentación, es la única a nivel mundial que busca preservar también el jaguar que en algún momento estuvo como una especie en danger y es algo que es una experiencia única. O sea, es una experiencia muy rústica, que tienes que tener espíritus altos para tener esta aventura y claro, está en la naturaleza y no se garantiza verlo tampoco, pero esta área está destinada como un safe haven para los jaguares. Maynú Larriú, de la Secretaría de Turismo de Belice, también hizo mención de los más de mil sitios arqueológicos que tienen y los más visitados. Según el Instituto de Arqueología tenemos más de mil setecientos sitios arqueológicos, la mayoría de ellos no están excavados, contamos con la concentración más grande en toda esta región, ¿verdad? Porque somos un país tan pequeño que tenemos sitios arqueológicos que aún no están siendo excavados, ¿verdad? Incluso hay muchas misiones de parte de universidades de Estados Unidos que vienen año tras año a estudiar diferente o a excavar, ¿verdad? Pero por temas de financiación se excavan, se estudian y se guardan de nuevo, ¿verdad? Entonces no están abiertas al público por temas de preservar estos sitios arqueológicos. Hay algunos que varía, ¿verdad? Digamos el Pilar tiene aproximadamente 80 personas al año, ¿verdad? Es un sitio un poco más remoto. Este es el que comentaba que está la mitad del lado de Belice y la mitad del lado de Guatemala. Bueno, esas son estadísticas del lado de Belice nada más. Pero hay también Shunantunich que está abierto a cruceristas que ve un número gigantesco. Pese a ser un país pequeño, Belice está en los ojos del mundo y su principal mercado turístico es Estados Unidos y Europa. De acuerdo con el registro del año pasado, llegaron a esa nación vecina poco más de 9.600 mexicanos.